Yeah, 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 yeah Ya, 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 ya Yo soy con flow Hey, brazo, marrón A la vayan, bro Oye lo que traigo yo Para que tú quedes en jaque mate Deja de mi ritmo que te aplaste Mi comito se hace grande Oye lo que traigo yo Para que tú quedes en jaque mate Deja de mi ritmo que te aplaste Mi movimiento se hace grande Solo contra todo es mi modo de luchar En el combate Deja de que mate para aquellos que yo aplaste Son forzantes que no tienen estilo Soy sincero mi amigo Aprende de esto conmigo Que tu grupo contra el nuestro No le llega ni al ombligo Y que me importa Ámbito social es que el borracho Haciéndola muy corta Represento la movida de alquijopa Me tiro pa' la sangre Y no lo picio por mi ropa ¿Qué es lo que piensas? Deja atrás ya la apariencia Y búscate un mensaje Que le llegue a la audiencia Crea conciencia Y búscate un mensaje Que le llegue a la audiencia Crea conciencia Oye lo que traigo yo Para que tú quedes en jaque mate Deja de mi ritmo que te aplaste Mi movimiento se hace grande Y oye lo que traigo yo Para que tú quedes en jaque mate Deja de mi ritmo que te aplaste Mi movimiento se hace grande Que mi flow no le amenaza No mueve la masa Puedo callo con mi música Psycho Predica y no practica Lo que bota sujeta Mucha altura trae poder Su pendejo madura Mi flow estructura calleja Plonda por vieja Me paseo su historia Esta vida vieja nueva No me interesa Mente perversa Con pensamientos crueles Mentejo lo que tengo Supero lo que tengo Por rachones también te Psycho es lo que suelto Mi flow la pesadilla Lo bajaré la silla No subirá el columpio Nadie en el perfecto Y perversiones de mi hicieron Un funky martillo Clavando letras en su testa Sin morfina Aunque rico no coge buena Esa mierda Aunque después te deje secuela Y tu rap por lo sin anestesia No dejaras de ser reprimente Bájate del poli zorrón Se trata de calle ni año Que apa la mente rapera Corre en la mente Bájate la nube Flow subterráneo se mantiene Origina flor en papeles Quemando un perdón en juguete Indecente con flow reprimente Oye lo que traigo yo Para que tú quedes en jaque mate Deja de mi ritmo que te aplaste Mi movimiento se hace grande Oye lo que traigo yo Para que tú quedes en jaque mate Deja de mi ritmo que te aplaste Mi movimiento se hace grande Oye lo que traigo yo Para que tú quedes en jaque mate Deja de mi ritmo que te aplaste Mi movimiento se hace grande Oye lo que traigo yo, para que tu quedes en jaque mate Deja mi ritmo que te aplaste, mi movimiento se hace grande Oye lo que traigo yo, para que tu quedes en jaque mate Deja mi ritmo que te aplaste, mi movimiento se hace grande